Arrancó este encuentro deportivo válido por la Copa Perú Tiene Pérez, va a cambiar de dirección ese balón Para Guaguirre, lo pone a mitad de terreno del juego Nuevamente lo sucede, lo viene a hacer ese balón para Quispe Va pasando Quispe, Quispe va a sacar un fierro Para los intereses de Villanay lo manda fuera de terreno del juego La tiene Santillán, ya lo pasó para Vezgas Vezgas se viene el balón, se viene Villanay con Vezgas, 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 Vezgas Se hace compra ahí Amigos, amigos, amigos Ahí está Gutiérrez, ya pasó Gutiérrez Se viene el brai con Gutiérrez Ahí estaba en última instancia Méndez Los pierde nuevamente, recupera atención Se viene Pacheco, se va a sacar un disparo Largo el disparo, lo va a poner al punto penal Y se lo va a la pelotita No pasa de peligro Sale el portero Berrios Para proteger a su portería Está lo que le hace el zurdo Taipe Se viene el zurdo Taipe Montuya La pelota la manda el portero Berrios Se viene nuevamente, atención Santillán Se viene Santillán para Villanay Ya lo vio pasar a Vezgas Vezgas Cuando el portero salía en falso Sacarías Correa Valdivia Vamos que la pelota está rodando Desde el estadio monumental Quimiri Se viene el brai Gool El brai a los 47 minutos Había un empujón ahí El profe no lo vio El profe Javier no lo vio ese empujón Bueno El juez de línea tampoco lo vio Pero bueno Dos hombres en barrera Pone lo que viene a hacer el Berrios Taipe Se viene Taipe Largo el disparo Gool Gool Del Villanay El zurdo Taipe El hombre encargado Una de sus cualidades Ha demostrado nuevamente Bueno Se sientan por favor Se sientan Vamos que la pelotita está rodando Ahí la tendría más chicos Ya lo vio Lo vio hacer Se viene Gutiérrez 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 Grande Iván Iván Condori Ojo que estamos sudando Pero bueno Hacía la emoción aquí Lo tiene Méndez Que ni de Méndez Ya lo puso para Mancía No sale de peligro Nuevamente Mancía Mancía Tenía que retroceder ese balón Todo deporte Ya salió Méndez Se viene Méndez Santillán Viene nuevamente Santillán Ya lo vio Se viene por ahí Salazar No mete Salazar Venga Salazar Va a estar a ver Salazar Médico Médico Ongelicano Doctor Sacaría Correa Valdivia Por haber Atención Luchado Viene Santillán Que es lo que dijo El profe Javier Parece que Le acaba de anular El segundo tanto Quería jugar La pierde Pérez Nuevamente La tiene el balón Y lo puso al medio Iván Condori Agarra ese balón Iván Santillán Montoya Méndez Ya lo jugó ahí Para Vizgas Santillán Se puede venir Atención Quincho 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 Arr Retocea para atrás Toca y toca Lo que viene a hacer Su balón Alcazar Sigue Alcazar Retrocea para Mancilla Está jugando Lo que le celebra Y Están empatando Uno a uno Hasta el momento Ya lo puso largo El servicio Iván Condori Viendo lo que le celebra Y Está jugando Controlo Ya lo cambió Estamos en vivo En directo Condori 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 Gol 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 Till Brian Tremendo error De los muchachos Del Vianney Tremendo error Gabriel Enríquez Dos tantos Para El Brian FC Uno para Vianney La pierde La pierde Recupera El Vianney Va a sacar un fierrazo ¿Dónde la manda? ¿Pero dónde? Quincho Va a recuperar Va a recuperar nuevamente Romero Se viene el Brai Ya lo vio pasar Ahí está Condori Lo tiene Se viene lo que quiere hacer Quincho Quincho Vamos Quincho Santia Montoya Montoya Malvinas Pelotitas Rodando La pelota Se va a elevar Montoya Santia Ha terminado Este partido Con derrota Del Vianney Por dos tantos A uno